No, por favor, está basada, hay que aclarar, que está basada en un libro que escribe Fito, en sus memorias. Lo escribe Fito, se basan en eso, está muy encima el de la serie. Fabiana Cantillo se juntó con Micaela Riera cuando quedó seleccionada para esta serie. Es igual, es igual, es igual, es igual. Que de hecho la actriz hizo una audición, no quedó, y pidió por favor, dijo no, bueno, denme una segunda, quiero hacer otra audición. Hizo la canción Cleopatra en la audición y termina quedando para ser Fabiana Cantillo. Se junta con Fabiana, Fabiana la mejor de las ondas, la recibe en la casa, están seis horas juntas, charlan, le cuentan cosas, le preguntan. O sea, lo mismo que pasó con Cecilia Roth, que también con la actriz que hace de ella. O sea, de verdad hubo como, vieron que muchas veces pasa, bueno, pasó con la de Maradona, que los personajes después quedan, o sea, no quieren saber nada. En este caso, la verdad que había muy buena onda en todo lo que fue el proceso previo y en 2022, y durante el rodaje y demás, fueron siete meses de rodaje. Se preparó durante mucho tiempo además, mucho tiempo. Sí, parecía que estaba todo bien. Creo que en el 2021 arrancaron, si no me equivoco, fue en el proyecto. Mirá, la foto que sube Micaela es de abril del 2022 con Fabiana. Muy contenta, agradeciendo. Fabiana le contesta, la mejor serie. O sea, parecía que estaba todo bien. Pero pasa que no había mucho material. ¿Tú estás para poner la papa? Sí. Siempre. Sí, nada es para... Ay, cómo me gusta la... Es que no había mucho material de Fabiana, entonces por eso la actriz decide pasar tiempo con ella, para poder, digamos, recrearla de forma correcta. Hay una entrevista que ella miró mucho, que está Fabiana en una hamaca, matándose y contestando, que ella la miró mucho y medio se la prendió de memoria. y me contaban que una actriz que sonaba fuerte y que la querían para hacer de Fabiana Cantillo era Sofía Morandi Sofía Morandi había estado ahí muy cerca para mí a mí me encanta Sofía, es talentosa pero me gusta que no sean actores para mí estas cosas estuvo bueno que no sean famosos los que interpretaron si bien Andy Chang después el resto no eran todos a mí me da más esta chica para mí estuvo barba la verdad la escribí también a ella porque la verdad que es sorprendente muy bueno el trabajo que hace la felicitaste igual muy bien muy bien te felicito que viene tu vas un Nacho felicitador no no pará también le escribí no estamos pensando mal también le escribí a Campi le mandó un audio Campi también te sumo Sofía Morandi no aceptó porque se acuerdan que ella ha sabido estudiar a Nueva York le habían mandado unas flores y la propuesta y demás para que haga este casting y como ella tenía la idea que después se terminó volviendo pero estuvo un tiempo estudiando sí puede decir que no quiere matar ahora bueno ¿qué pasó? y no la hizo bueno Fabiana Cantillo buena onda durante el proceso pero ahora vio la serie y no le gustó y parece que no le gustó siente que no tiene el protagonismo que tendría que tener bueno pero lo explica ya mismo yo me imagino que ya empezó a ver dijo a ver vamos a ver un capítulo a ver otro a ver otro ya descorcha viste ya empezó pero terminó mirá la noche están todos esperando que hable de la serie pero no voy a hablar la serie habla por sí misma obviamente que la vi y está muy bien hecha mezclaron todos los tiempos hay un montón de cosas que no son pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo así que todo bien y bueno aire vivo porque no podemos creer porque digo me gusta cuando los actores cuando hablan me gusta me gusta cuando no se guardan entendé que no la caretean salió y lo dijo yo lo entiendo ella puede decir la entiendo y cada uno y debe ser muy fuerte ella también lo dice es muy fuerte debe ser fuerte entiendo esa parte ahora me parece que muestra aparece también el flaco espineta charlie garcía andrés calamaro todos tienen y a ellas el amor porque fue una historia de amor muy fuerte se muestra como lo contuvo a fito la deja muy bien parada ella no le gustó que no tiene protagonismo ella ella como ella como pero el ego del artista tiene que ver tiene que ver con lo que realmente era el significado Fabiana Cantino en ese momento era una mujer realmente muy poderosa en una época muy difícil donde el rock era marcado por hombres ella tenía un gran lugar era trabajar con los twist sí lo muestran en la serie también pero es como a pasar lo que pasa es que también ella viene de una familia ella tiene un apellido es una mujer que se para pero así también había que pararse en esa época exactamente ¿entendés? y sobre todo en una familia tan me imagino Patricia es la serie de fito cuando muestra la serie de cantito pero por ejemplo en la serie de fito a Charlie se nos muestra realmente como lo que era y en cambio Fabiana no es que no a ver quiero ver que más dijo Fabiana a ver tenemos más a ver a ver primera declaración sobre la serie yo además de hacerle coros a fito y coros a Luis tenía una vida y una carrera entre todo ese quilombo yo ensayaba componía tenía bandas y grababa discos a saber el de los tuis que me fui a la mierda porque soy fóbica después de la gira de Charlie me fui de la gira de Clicks Modernos Detectives producido por el señor Charlie García Fabiana Cantillo y Perros Calientes producido por Fito que casi nos matamos y este y después Fito también me llevó a me ayudaron sí porque yo tenía talento obviamente no digo de claro viste porque igual era el punto de vista de Fito pero bueno ya que estoy tan presente les digo que yo tenía una vida también bueno yo tenía una vida para mí no me gustó está caliente no hace una mala interpretación de lo que ve me parece me está hablando todo junto desde hoy me parece que ella hace una mala interpretación de lo que ve porque realmente claramente la serie está centrada en Fito Paez ya lo dijimos 100 veces pero la muestran a ella con todo eso pero de costado obvio pero muestran a otros protagonistas lo ponen bien en su lugar y a ella no está bien esa es el quí de la cuestión ella no siente está minimizada a los hombres a los hombres talentosos exitosos de la época y ella era una mujer no la ponen a la misma altura no estoy de acuerdo yo vi las la ponen en un lugar importante ella en un momento le reclama a Fito que no la va vale chicas déjenme terminar le reclama lo que estoy diciendo es que le reclama en un momento en la serie muestran que le reclama le dice no me venís a ver nunca a mí la muestran como una artista que se la pasa a un lugar para el otro grabando pero ella no lo siente así no evidentemente no pero que tiene que ver si vos viste la serie que ella que es la río por eso te digo pero es la protagonista ella puede tener la sensación de que en esa época siendo mujer se destacó y no lo marcan como eso lo marcan como una corista o como la mujer o la pareja o la pareja que conocen y saben del rock que dice que la fue fundamental bueno va otra vez escuchemos la verdad porque no la dejamos que siente lo que quiera obvio que sienta lo que quiera no le están diciendo pero yo lo que ve la vida claro fue la corista de Fito no Martín escuchalo a Lachio que puede ser tu papá escuchalo a Lachio que puede ser tu papá no era corista de hecho hay un momento donde arrancan un ensayo sin que esté Charly yo la voy a tener que ver o sea no es una corista más chicos hay un momento arrancan un ensayo solo con ella y agrego un dato más imagínense si la serie no 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 si la serie le da importancia a ella que el último capítulo no voy a contar el final pero cierra ya no contaste ya no dijiste ya no contaste tú el último capítulo y entonces agradeciéndole a Cecilia Roth y a Fabi Cantillo que siguen siendo súper importantes las dos en la vida de Fito Páez así termina la serie ahí está ahora agradezcan ¿podés hablar de este sector ahora? pero fíjense que a lo mejor lo que pasa es que a nosotros a nosotros nos gustó a la derecha le gustó en la derecha pero pasó con la serie recién hablábamos con Karina la serie de Susana de Monzón nunca queda con por la derecha a nosotros nos gustó la China Suárez a China no le gustó como el interpretador acá me parece que hay algo que sucede que lo está diciendo Pablo Lacho ahí ya te dejo Pablo que tiene que ver con esto que a ella claramente lo que ustedes vieron ella no lo ve por algo se siente tocada pero yo te dejo dejo de lado la opinión de Fabiana y dejo de lado la serie lo que realmente saben ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de un mensaje quiero decirte calentar el cordobés quiero decirte de que dejé de ese lado y lo que realmente vivieron en esa época gracias bueno pronto el rock y lo que pasó en esa época a Fabiana te la ponen en el mismo lugar que Fabiana busca ahora que es eso no era simplemente una mera corista es que no la muestra no la muestra como una mera corista la verdad de Juana con la canasta no tiene solución este tema no este tema pásenlo pásenlo yo pensé yo si me hubiera imaginado que se enoje más por el lado personal ¿no puede venir acá a Intruso? porque muestras internación muestras la edición invisible que viva Intruso yo la quiero le respondo a Karina yo que tengo 15 años que no viví nada de esa época y hablas desde ese lugar se nota ya hablo desde ese lugar que soy un público objetivo te digo esto queda Fabiana como una re mala persona para no decir otra cosa peor que lejos que lo pudo que lo dejas solo que lo dejas solo Fito Páez tiene el peor momento de su vida que es cuando muera el padre